hola bienvenido a mi canal estrella de estar rituales hoy voy a compartir con vos la importancia de llevar laurel en tu cartera para atraer la salud el dinero el amor y para brindarte también protección este es un embrujo muy fácil poderoso y económico el laurel es una planta mágica por excelencia atrae el éxito y el triunfo en todos los aspectos de tu vida y al llevarlo en tu cartera en tu monedero en tu bolsita donde tenés el dinero se te van a abrir así las puertas en todo lo económico y financiero el laurel también purifica limpia protege este trabajo lo puedes hacer en cualquier momento del día con cualquier fase lunar y cualquier día de la semana los materiales que necesitas son muy fáciles de conseguir tres hojitas de laurel frescas o secas de cualquier tamaño y forma estas hojas de laurel tienen que estar enteras las más lindas que consigas ellas van a representar la salud el dinero y el amor también vamos a necesitar una cinta lazo hilo o lana de color rojo rojo sinónimo de protección para que esta cinta te proteja de todo lo malo el procedimiento es muy sencillo vamos a tomar las hojitas de laurel y vamos a tratar de mantenerlas unidas así ahora la vamos a atar con el hilo o el listón de color rojo dándole tres vueltas al listón una dos y tres y tres ahora vamos a hacerle un nudo te ha quedado así ahora vas a programar y personalizar el trabajo para esto lo vas a colocar en la palma de tu mano izquierda lo vas a tapar con tu mano derecha y con fuerza con fe con energía positiva y visualizando tu deseo vas a decir tu nombre tres veces y la siguiente oración por ejemplo estrella de estar rituales estrella de estar rituales estrella de estar rituales en el nombre de dios padre de dios hijo y de dios espíritu santo yo laurel te doy la fuerza y el poder para que me ayudes en mi vida en todos los ámbitos salud dinero y amor y que me protejas de todo mal amén si lo deseas también puedes rezar tres padres nuestros tres ave marías un gloria o la oración que tú quieras a la entidad a quien le tenga fe obviamente esta oración es opcional ahora vas a tomar este trabajo y lo vas a colocar en tu monedero en tu billetera o bolso en cualquier lugar donde tú quieras obviamente tu billetera tiene que estar ya limpia y ordenada así y el trabajo ya estaría terminado estas hojitas se cambian cuando están rasgadas o rotas las que cambias las puedes devolver a la naturaleza agradeciéndole antes por la ayuda brindada o también las puedes quemar para traer lo positivo a tu hogar obviamente puedes reemplazar este trabajo por tres hojitas y cinta nueva deseo de corazón que nunca te falte ese dinero la salud ni el amor y que este laurel te proteja de todo mal espero que te haya gustado este trabajo que lo puedas poner en práctica si es así también te invito a darle like al vídeo a comentar, a compartir para que este canal pueda seguir creciendo también si no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones con los nuevos vídeos e información muy importante para vos te mando bendiciones infinitas y te saludo hasta el próximo vídeo y 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